Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar un delicioso guacamole. Ingredientes Un aguacate picado Media cebolla cabezona picadita bien fina Una cucharada de hojas de cilantro picadas Medio tomate picado pequeño también Tradicionalmente se hace con chile, yo uso pulpa de ají a gusto El jugo de medio limón y sal La preparación es muy sencilla Vamos a mezclar los ingredientes El aguacate puede ir macerado o licuado Yo prefiero picarlo en trozos pequeños Agregamos también el tomate Agregamos el ají Y vamos verificando sabor Le agregamos el ají a gusto Agregamos el jugo de limón Y la sal a gusto Mezclamos bien Y verificamos sabor El guacamole es una salsa tradicional mexicana Pero en Colombia es muy usada también En asados, con unos fríjoles O con otra diversidad de platos Esta es la versión que yo preparo Espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video